muy buenas tardes queridos alumnos hoy es lunes 3 de agosto vamos a empezar con la materia de matemáticas y hoy nos te nos toca la lección de propiedades de la multiplicación para resolver problemas cotidianos primero tienes que hacer en la imagen puede ver que hay el multiplicando al multiplicador y el producto ya avanzamos propiedades de la multiplicación la multiplicación tiene cuatro propiedades que harán más fácil la resolución de problemas estas son la propiedad conmutativa la propiedad asociativa la propiedad del elemento neutro y la propiedad distributiva propiedad conmutativa el orden de los factores factores no altera el producto cuando se multiplican dos números el producto es el mismo sin importar el orden de los multiplicandos ejemplo en el libro tenemos el ejemplo de luchito y paulita observan los libros ordenaron luchito y paola observan los libros que ordenaron cuántos libros tenemos según el cálculo de paulita tenemos 6 por 3 esto es igual a 18 y según luchito tenemos 3 por 6 que es igual a 18 lo que nos quiere decir esta propiedad comunicativa que 6 por 3 o 3 por 6 igual nos va a dar el mismo resultado que es 18 o sea que dice que aquí la propiedad conmutativa no el orden no altera el producto o sea puede estar antes el multiplicador o antes el multiplicando y eso va a dar el número el mismo resultado hay 18 libros luchito y paulita obtuvieron el mismo resultado esta es la propiedad conmutativa de la multiplicando y la propiedad conmutativa de los factores digamos en el ejercicio 6 por 8 es igual a 48 el mismo ejercicio 8 por 6 es igual a 40 ahora aquí tenemos 6 por un número multiplicado que da algún número multiplicado si multiplicamos 9 por 7 7 por 9 me tiene que salir el mismo resultado que es 63 propiedad asociativa cuando se multiplican 3 o más números el producto es el mismo sin importar cómo se agrupen los factores ejemplo Adrián y Raúl deben calcular cuánto dinero necesitan para las entradas del cine iremos al cine 3 cursos en cada curso hay 4 estudiantes y cada estudiante debe pagar 5 bolivianos por el boleto de la entrada al cine por lo tanto podemos agrupar 3 por 4 y por 5 podemos asociar 3 por 4 12 por 5 me da 60 lo mismo 3 al revés en vez 3 y asociamos 4 por 5 3 por 4 por 5 4 por 5 me da 20 3 por 20 igual 60 lo vemos lo tenemos el mismo resultado que Raúl y Adriana 60 o sea que podemos asociar los dos primeros o los dos segundos al final el resultado da la propiedad distributiva para multiplicar un número por una suma se multiplica el número por cada sumando y luego se suman los productos obtenidos ejemplo Luchito y Paolita encontraron una oferta de artículos para sus mascotas quieren saber cuánto costaría comprar los artículos de cada tipo ahí tenemos el collar vale 10 bolivianos los huesos de plástico valen bolivianos quieren comprar 2 o sea que podemos sumar los precios 10 más 5 2 por 10 más 5 me da 15 el cálculo de Luchito y 2 por 15 me da 30 ahora Paolita vamos a sumar primero los collares y después los huesitos o sea 2 collares a 10 bolivianos me da 20 bolivianos más 5 huesitos por 2 5 bolivianos que cuesta un huesito por 2 huesitos me da 10 sumando 20 más 10 me da igual 30 lo mismo que ha sacado el resultado ahora vemos propiedad distributiva mira 8 menos 2 por 6 8 menos 2 6 por 6 me da va a ser igual a 6 por 8 48 menos 6 por 2 12 lo que me da 6 por 6 36 36 va a ser igual a 48 menos 12 36 por lo tanto la propiedad distributiva se puede aplicar también a las cestas manteniendo siempre el orden lo que tienen que tomar en cuenta que cuando hay una propiedad asociativa y hay una una operación ante que es el 8 menos 6 ese 6 se puede distribuir 8 6 por 8 menos 2 por 6 me va a dar 36 elemento neutro de la multiplicación si multiplicamos cualquier número natural distinto de 0 por 1 se obtiene el mismo número natural el 1 es el elemento neutro de la multiplicación ejemplo Paulita preparó unos pasteles para su exposición y los presentó de dos maneras observemos ahí tenemos 4 pasteles me da 4 por 1 igual 4 y los mismos pasteles en un solo envase me da 1 por 4 igual 4 por lo tanto el número neutro de la multiplicación siempre va a ser el 1 ahora hablaremos del elemento absorbente de la multiplicación si multiplicamos cualquier número natural por 0 el producto siempre va a ser igual a 0 0 más 0 más 0 más 0 4 veces 0 me da 0 como no tenemos pasteles 0 por 4 0 por 4 me va a dar 0 pasteles aquí también podemos observar no tenemos pasteles por lo tanto 0 0 pasteles por 4 banderas vacías me va a dar 0 pasteles ahora haremos la tarea copiar a limpio del libro de la página 154 a 157 resolver todos los ejercicios del libro y ahora en su cuaderno de ejercicios van a tener una práctica que está en pdf que los voy a enviar terminando de ver el video ya eso es todo la tarea de matemáticas y sociales va a ser para el día sábado por favor estén atentos a la entrega de sus trabajos muchas gracias me despido atentamente el licenciado Pastor Tinteros Pérez gracias